Hola, me llamo Esteban Gómez, soy artista plástico. También incursioné en el dibujo humorístico. Hace mucho tiempo que dibujo, prácticamente de que me doy cuenta. Siempre me gustó el dibujo. Aprendí los primeros tiempos a través de la historieta y el humor gráfico. En esa parte soy autodidacta. Si bien hice un curso a distancia, para tratar de entender un poco mejor lo que es la gráfica. Y gracias a eso pude publicar en muchos medios, tanto diario como revista. Después de mucho tiempo también colaboré en muestras del humor y la historieta. Algo muy importante para nosotros aquí en la región. Después me dediqué más a la plástica. Estudié en el Instituto de Bellas Artes. Hice cuatro años del magisterio. Donde aprendí algunas cosas. Y otras cosas que después me dediqué a estudiar personalmente. Generalmente me gustaba mucho la parte de los artistas revolucionarios del arte. En primer lugar voy a mostrar un dibujo buenístico que lo tengo aquí. Que traje para que testificar, digamos, lo que yo digo. Que me dediqué al humor gráfico. Es solamente una pequeña muestra de todo lo que había hecho. Y la suerte de publicar y estar con estas personas importantísimos dentro de nuestra cultura nacional. En la plástica me dediqué mucho tiempo al dibujo. Trabajo de distintas formas. Siempre tratando de encontrar una nueva manera de aplicar los elementos o las técnicas. Trabajé muchas veces con espátula de cartón en la tinta. Trabajar con espátula me parece un poco raro. Pero bueno, por suerte yo lo pude lograr. Y logré una cantidad de obra con eso. A través de la mancha y haciendo síntesis lo que más podía, digamos. Porque yo trabajé también en una temporada en publicidad gráfica. En la publicidad la síntesis es sumamente importante. Y eso me ayudó a mí a ver de manera directa las cosas más importantes para tratar de plasmar después en mis obras. Esos son algunos trucos que uno va almacenando a través del tiempo, a través de la experiencia. Y de esa manera se van aflorando otras cosas, digamos, que uno no tiene que estar muy atado a la parte técnica del trabajo. La parte técnica ya está incorporado. Entonces cuando mi trabajo tiene una inmediatez, digamos. Es demasiado espontáneo muchas veces. Entonces toda la técnica que aprendí durante todo el tiempo que estudié, a mí me tiene que servir para que los elementos fluyan inmediatamente cuando estoy trabajando. Porque entonces la improvisación para mí es la base fundamental de la creación. Y en el momento que uno va plasmando en el soporte, va apareciendo cosas que primero tengo que sorprenderme yo. Y yo soy el que hago el contacto directo con la obra. Y la obra conversa conmigo, yo diálogo con él. Y así de esa manera voy consiguiendo las figuras o el elemento que quiero sacar, digamos, en esa obra. Bueno, la obra que traje hoy para presentar es de una serie portuaria. Donde el contraluz, el protagonista principal de la obra, eso viene después de una serie previa de tinta, que también está trabajado en paisaje portuario. Eso no quiere decir que yo fui al puerto a copiar las cosas que hay. Todas esas cosas, todo lo que se ve en el puerto o en nuestro río, para nada. Yo ya lo tengo incorporado mentalmente. Entonces yo trabajo de memoria. Yo trabajo en mi taller sin necesidad de ir a buscar el modelo. Las cosas van surgiendo a medida que voy elaborando la obra. Es muy espontáneo, como dije, toda esta serie es puramente espontáneo. Trabajo con, en este caso en la tinta, trabajo con espátula. No uso plumín o pincel en este caso. Y las manchas que me van sugiriendo cosas. Entonces se va concretando la imagen después. Es una imagen abstracto, en todo caso. Con un viso de figuración. O sea que la gente puede interpretar una infinidad de cosas en la imagen. Después de esto pasé a probar con el color, digamos, la misma serie. Donde sí, en esa parte también se ve el contraluz. Eso está incorporado en mí, el paisaje lo lleva adentro, el color lo lleva adentro. Y entonces no necesito nada más que mi imaginación y los conocimientos que adquirí en el tiempo que investigué para tratar de plasmar distintas obras. La pintura para mí es una necesidad. Eso me lleva a pintar, tanto como el dibujo. O sea, la obra de arte para mí es mi vida. Mi obra es todo, mi ser, digamos, está en eso. Vivo permanentemente pensando, mirando, estudiando. Y en mi momento que puedo trabajar, plasmar cosas, eso es mi vida esa. No puedo vivir yo sin el arte. Yo lo sentí así, lo siento así. Para mí lo más importante que existe para poder subsistir, vivir, es el arte, digamos. La pintura, el dibujo, cosas que yo pueda sacar, decir cosas, sacar de mi interior cosas. Y esa es mi manera de expresarme. Así como otro tiene la música, tiene el baile o el teatro. O otras actividades que también lo hacen con mucha pasión, digamos. Entonces yo creo que ese es mi centro, mi vida. Y por esa razón es que me dedico en plenitud a pintar o a dibujar. Y aprendiendo siempre, constantemente. Por eso trato de ser lo más original posible en cada obra. Y sin dejar de ver siempre referencias de grandes maestros que siempre me acompañan. A través de las imágenes, estudios de videos o cualquier medio. Espero que esto sirva para la juventud. Para alguien que viene o para el recuerdo, para que alguien pueda ver. Que hubo alguien aquí que plasmó estas cosas y que se preocupó por este tema. Por el arte regional o por el arte local o el arte mundial. Y espero que sepan reconocer, sepan ver y entender. Porque hasta hoy hay muchas cosas que la gente no entiende. Eso a mí no me preocupa tanto porque tal vez algún día puedan interpretar lo que realmente estoy plasmando en los trabajos. Así que ese sería mi deseo, que llegara a ese momento, digamos. Bueno, la obra que presento aquí es un acrílico sobre tela. No tiene título, es una obra sin título. En estos últimos tiempos estoy trabajando directamente la obra sin ponerle algún título. Porque me parece que la imagen ya habla por sí sola. Y por esa razón, o bien los títulos, porque por ahí me lleva bastante tiempo buscar un título para la obra también. Entonces pierdo tiempo con eso y decido no poner los títulos directamente. Esta obra está hecha con acrílico. Hay algunos empastes. Está directamente trabajado sin boceto previo. El protagonismo acá tiene el contraluz. Es una obra que está... Tiene cortes muy violentos, digamos, en cuanto a la composición. Vemos que tiene varios planos. Tiene profundidad. El color negro yo no usaba. Bueno, el negro, el neutro negro. Vamos a hablar con propiedad. No lo usaba en las pinturas por mucho tiempo. Pero en esta época lo estoy utilizando porque necesito explorar bastante con ese tema. Y entonces para este tipo de obra me ayuda mucho para lograr ese contraluz. Esos primeros planos oscuros, que se confunde con la luz cálida. Está emplamando un atardecer, como se verá. Es una serie portuaria. Esas imágenes que vemos ahí son cosas que van quedando en nuestro río. Generalmente quedan como monumentos olvidados, corroídos por el tiempo. También está expresando eso precisamente. El tiempo que pasa y las cosas están ahí. Y entonces en este momento está siendo usado en esta obra como si fueran esculturas o monumentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!